Canaltro.com Raúl Compañeros y televidentes, muy buenas tardes Pues este operativo fue realizado en conjunto entre la Fiscalía y el Ejército Nacional Quienes hallaron en el vehículo que ustedes ven a mis espaldas en un sobrepiso Una caleta que al parecer tenía más de 800 kilogramos de cocaína Al parecer pertenecientes al Ejército Popular de Liberación Que se da o que se asienta en la zona del Catatumbo Este cargamento venía encaletado en medio de dos pisos sobre el vehículo Y gracias a una acción oportuna de las tropas que se movilizaron en forma muy rápida Montar un puesto de control y la utilización de unos perros antinarcóticos Entrenados por nuestros soldados Se logró con la ubicación de este importante cargamento Este operativo también fue reforzado o apoyado con aeronaves Quienes realizaron una inspección con el fin de evitar que de pronto se presentara algún tipo de atentado A la hora de realizar esta incautación O también que había información que los habitantes del sector también podrían realizar algún tipo de altercado Con el fin de recuperar esta droga Hay un tráfico de estupefacientes La cantidad del alcaloide encontrado en esta ocasión Es uno de esos elementos que tiene que hacer que la pena se incremente también Y se está verificando a través de los actos investigativos que inician aquí también Para tratar de determinar otra cantidad de elementos que son de la esencia de la investigación Con el propósito de verificar si efectivamente hay algún otro tipo penal que haya sido afectado Ya tenemos aquí uno que afecta a la seguridad pública como es el tráfico de esta clase de sustancias Y otro que afecta el hecho de la administración pública por el ofrecimiento de dineros que le hace este sujeto al funcionario de la fuerza pública En el momento de este operativo el conductor quien fue la única persona capturada en este momento Le habría ofrecido cerca de 2 mil millones de pesos al militar quien lideraba esta operación Pero al cual pues él también denunció este hecho ante las autoridades Compañeros hasta aquí toda la información Sigan ustedes con más Oriente Noticias Muy buenas tardes Y es tiempo de nuestra sección